Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro camión más de la colección Trailers, así es y en esta ocasión el turno es para el camión Iveco Stralis Close Canvas bueno, aquí podemos ver a este hermoso camión trailer que tal cual les dije, este es un Iveco modelo Stralis y es un Close Canvas, este se desempeña en las tareas de transportes varios por todo el continente sudamericano y pertenece a una empresa que se llama Transantino, bueno ahí dice Transantino Transportes esa empresa obviamente es ficticia, no existe, recordemos que todos los camiones de la colección Trailers tienen decoraciones de empresas ficticias y bueno, podemos ver que lo que es la parte del tracto camión la cabina es de color azul y bueno, también podemos ver que los taparruedas son precisamente de color gris tanto del camión como las seis del trailer bueno, el trailer ahí tiene precisamente una pata estabilizadora aquí podemos ver que los detalles de la parte frontal como por ejemplo el radiador es de color negro podemos ver que tiene el nombre de la marca y el modelo Iveco y Stralis podemos ver que las luces delanteras son plateadas podemos ver que aquí tiene unos tomas de aire en los costados de la parte frontal aquí podemos ver una especie de marco acá arriba podemos ver que tiene una ventanilla de ventilación acá en lo que es el techo bueno, aquí podemos ver que tiene luces acá luces traseras tiene acá en la parte posterior pero no tienen pintura bueno, además al igual que todos los modelos es desprendible ahí se puede desprender y también se puede poner y bueno, podemos ver yo ya mencioné esto del nombre de la empresa una empresa que como yo ya le dije es ficticia podemos ver aquí que está grabada en la parte trasera del trailer están grabadas las puertas y está también acá en la parte posterior del trailer el logo podemos ver que las luces traseras de la parte posterior del trailer están pintadas y están situadas en el parachoque posterior bueno, aquí podemos ver debajo una rueda de repuesto o neumático de repuesto como quieran decirle bueno, aquí también tiene el nombre en la parte en el otro lado del trailer tiene grabadas las puertas la ventana de la parte posterior del trailer tiene grabado también las... bueno aparte en las puertas también en las mismas está grabada la chapa muy, muy bonito este camión y además, bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y ahora vamos a un comparativo espéreme un momento bueno, aquí está por ejemplo con mi Volvo FH y bueno, podemos ver que son casi del mismo tamaño excepto por algunas diferencias que este el doble eje o sea que lo que quería decir es que este tiene doble eje trasero y este tiene un solo eje trasero como ustedes pueden darse cuenta y... vamos a hacer este a un lado y bueno ah, otro detalle que casi se me olvida es que el trailer la caja del trailer es precisamente de color amarillo y bueno 100% recomendable este modelo como todos los modelos de la colección trailers es 100% recomendable espero que lo pueda espero que lo junten aunque ya no viene con fascículos ya no lo venden en kioscos solamente lo pueden encontrar en mercados en mercados libres como como el Persa Bio Bio por ejemplo donde frecuentemente compro estos modelos y bueno recomendable para todos los fanáticos los camiones y sobre todo para todos los fanáticos de los autos como yo este lo compré a un precio de dos mil y tanto en el Persa Bio Bio y bueno quedé muy feliz con esta compra que había hecho ese día y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de por favor comentar pincharle me gusta y suscribirse cuando vean este video soy TF Coyote F1 nos vemos hasta la próxima camifuera chau